El presidente Luis Abinader en la semanal donde planteó sus o detalló su propuesta de reforma constitucional lo que más ha retumbado ha sido el hecho que él dice tácitamente que deja a Danilo sin posibilidades de que pudiera volver a ser candidato. Bueno, recuerdan ustedes que esto fue tratado, se trajo a la mesa por el hecho de la visita que hiciera Hipólito Mejía al expresidente Danilo Medina, donde trascendió, y esa es mi constancia, tengo información de eso interna, de que se trató el tema realmente de la reforma constitucional y la posibilidad de habilitar a Danilo Medina. Yo le explicaba aquí a ustedes, recordarán ustedes, cuando hablamos de eso, que no bastaba con una simple modificación para que se habitara Danilo, sino que tenían que eliminar el transitorio, porque se supone que en automático si tú modificas y no ratificas los transitorios, pues los estás eliminando. Y el presidente Abinader dijo ayer que iba a reintroducir los mismos transitorios que ya tiene la condición, y vamos a estar claros, eso es franca alusión a Danilo, de que Danilo no pudiera ser candidato. Ahora bien, yo no sé si ustedes se fijaron, que cuando él habló de la propuesta y detalló, primero en su discurso recogió todo lo que él iba a proponer, y más tarde cuando entró en los detalles, en las diapositivas, todas, recogen puntualmente todo lo que él dijo en el discurso, más el detalle de las introducciones que él estaba haciendo, excepto el tema del transitorio. Eso no estaba. Eso se hizo noticia porque el presidente lo dijo en la semana, pero lo dijo de su boca, no estaba documentado ni en el discurso que leyó, que fue leído, bueno, punto por punto, ni en la exposición que hizo acompañado de una presentación de PowerPoint. Lo que se evidencia que fue algo que el presidente, por motus propios, decidió en ese momento lanzarlo ahí. Él parecía que tenía eso como plan B. Y por alguna razón, que voy a explicar aquí, voy a dar mi interpretación de eso, él decidió en más, y voy a meter el transitorio de Danilo, y Danilo no va. Y eso ha sorprendido a muchos, luego de la reunión que tuviera Hipólito, porque se supone que eso se acordó. Y evidentemente, aunque Danilo es el perjudicado, directo de esto, el presidente Miranda lo está haciendo como una respuesta, una retaliación a Hipólito Mejía. ¿Por qué? ¿Ustedes recuerdan las declaraciones que dio Carolina Mejía? De que encontró una deuda de más de dos mil millones de pesos en el ayuntamiento. Que eso, evidentemente, salpica, salpica no. Mete al medio David Collado, porque ya recibió la gestión de David. Y eso se interpreta, evidentemente, como una movida, un ataque de Carolina a David por la nominación presidencial del PRB con Miraj a 2028. ¿Qué pasa? Yo destaque que ese ataque de Carolina, que es estratégico, que es político, tiene dos intenciones. Una, vender o mandar el mensaje de que Carolina, ella, y no su papá, va a tomar las riendas de su candidatura de aquí al 28. Que yo identificaba eso como una gran debilidad de Carolina. Carolina era una princesa, todo se le había dado. Y quien realmente lidera y dirige el proyecto de los Mejías es Hipólito. Y eso le resta credibilidad a ella y respeto. Es una debilidad que tenía en su candidatura. Ella tenía que tomar el toro por los cuernos y liderar su proyecto. Y lo hizo con este movimiento, atrevido, osado y valiente. Bueno, le voy a enfrentar directamente a David Collado. ¿Qué pasa? Lo que ella no calculó, que para mí, Hipólito sí lo hizo, es que ese ataque también salpicaba al presidente de la República. Porque al ella decir que lo que encontró en el ayuntamiento fue una deuda de más de 2.000 millones de pesos, ante un perfil de David Collado que se vende como un supergerente, como un funcionario eficiente, lo que le están diciendo, usted lo que coge es prestado y gasta. Así cualquiera es eficiente. Tiene cuarto para gastar. Cojo prestado y gasto, cojo prestado y gasto, y deja la deuda ahí. Así cualquiera es eficiente. Pero ella no lo dijo simplemente de boca, sino que ella saneó la cuenta de ese ayuntamiento. Y al sanear la cuenta, ella da un golpe doble a David. Mire, usted no es eficiente de nada porque usted le cogió cuarto prestado y gastó. Ahora yo soy eficiente porque yo hice mi trabajo, pagué lo que usted debía y sigo funcionando. ¿Me entiende? O sea, la estrategia era decirlo después de pagarlo. ¿Y por qué eso salpica al presidente? Por dos razones también. La primera es porque si tú miras esa crítica a David y quita a David y pone a Luis en la misma, le sirve al presidente. ¿Usted es un buen presidente? Pues usted lo que está cogiendo cuarto prestado y gastando. 40.000 millones de dólares y gastando. Coger prestado y gastar. La crítica le funciona igual. O sea, Carolina ahí, aparentemente, le dio un fuetazo a los dos. Pero la segunda razón por la cual le afecta el presidente, que para mí es la más importante y por la cual el presidente está como está, es que los acontecimientos que pasaron aquí en noviembre de 2022, que costaron cientos de millones de pesos, ¿verdad? Las inundaciones cuando llovió y muertes, algunas vidas dominicanas, se repitió en 2023, igualito en noviembre, con más muertes y con más pérdidas. Pero en el 2022 el presidente solicitó un préstamo, introdujo un préstamo en el Congreso que fue aprobado de manera flash, más de 140 millones de dólares, para invertirlo precisamente en eso. En el mantenimiento vial, en los bornales y con énfasis en la capital. ¿Por qué? Porque todo el mundo mira para el gobierno contra la situación y no miraban el ayuntamiento. Y el presidente protegió a Carolina porque estábamos en momentos electorales. La protegió y cogió el BAN, cogió la negatividad el gobierno y el presidente sin que tocaran a Carolina. Y luego de eso, entonces lo que hace es que le inyectan dinero al ayuntamiento. ¿Y en qué Carolina lo gastó? Porque en noviembre pasó lo mismo, o sea que no lo gastó en mantenimiento vial, no lo gastó en el mantenimiento de los inmortales. Y toda esa negatividad se estaba cogiendo el gobierno. ¿En qué lo gastó? ¿En la campaña? No solamente en la campaña, porque salió las cuentas. Miren qué lo gastó. El presidente está doblemente enojado. Si yo te pongo el dinero para que tú lo hagas y tú a propósito dejas que esa vaina no joda mediáticamente, porque tú quieres darle este fuertazo a David por tu candidatura a presidencial, donde me mete a mí en el medio también. Está bien, tú no sabes eso, pero el pódito sí. O sea, Luis le está respondiendo a Hipólito Mejía. ¿Y cómo lo hace? Haciéndolo quedar mal con Danilo, boicoteándole el supuesto acuerdo que Hipólito llevó, que había hecho el mismo hipólito que convenció al presidente David de hacer ese acuerdo con Danilo. Entonces, ¿qué hizo Luis ahí? Evidentemente a mí. De imprevisto y de sorpresa para todos, deja mal parado a Hipólito Mejía, es ridículo, dándole ese fuertazo a Danilo, diciéndole, y voy a introducir la reforma, voy a introducir mi transitorio para yo no ir, y voy a dejar a Danilo también para que no vaya. Lo dijo abiertamente así, lo dijo expresamente, y lo que implica para Danilo Medina un golpe muy fuerte, porque ya dentro del PLD se estaban respirando vientos de repostulación, de rehabilitación para Danilo Medina, porque no era solamente que estaba el hombre siendo pedido por aclamación por el Comité Central, luego por el Comité Político, no, 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 es que ya se hablaba de una suerte de Lula 2.0 en el Caribe, se hablaba de que Danilo Medina podía resurgir de sus cenizas, y ahora todo eso ha sido echado por tierra, eso va a tener implicaciones directas en el PLD de cara a su Congreso, y a una obvia, una obvia, unas obvias ganas del presidente Danilo Medina de retener los últimos resquicios de poder que le quedan, que obviamente están en el PLD, porque es un partido todavía mayoritario, en el sentido de que recibe fondos como partido mayoritario, y cumplió con esa cuota. Tiene problemas porque por ahí está un Francisco Domínguez Brito fuerte, un Francisco Domínguez Brito que tiene aparentemente todos los brillos de ir a saltar, en el buen sentido digo, ¿no?, en el buen sentido, ir a saltar, ir a pelear por la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, está decidido a ello, y ya con este golopón en buen dominicano que le ha dado Luis Abinader, yo creo que de cara a Francisco Domínguez Brito lo ha beneficiado, eso es lo que pienso. Es uno de los grandes desacuerdos que se ha dado entre Abinader y Hipólito Mejía, aparte obviamente de esta sorpresa que le da Abinader a Hipólito, que lo mandó a negociar con Danilo Medina, ¿verdad?, que lo hablamos ampliamente aquí, se ha abierto otro frente, y es el asunto de la propuesta que tiene el presidente Luis Abinader, pero de reducir la cantidad de diputados, reducir la cantidad de diputados en la Cámara de Diputados, que es algo que a la clase política tradicional no le conviene, a la clase política tradicional lo que le conviene es que haya más diputados, más legisladores, ¿no? Sí, 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 200 mil, 250 diputados. ¿A quién es que le conviene la reducción de eso? Obviamente, le conviene a la sociedad, al pueblo dominicano, sí, ¿verdad?, que ve un ahorro en sus impuestos. Él dijo de 100, ¿cuánto es que hay actualmente, Mario? Son 192, ¿no? 190. 190. 1,130, una cosa así fue que dijo. 137. 137. 137, bueno. Bien. Pero aumentando los diputados nacionales, que son los que dije unilateralmente el partido. Él habló de 137 en total, creo. Sí, sí, reducir la matrícula total de 190 a 137. Ya, eso. Pero esa matrícula implica aumentar los diputados nacionales. ¿Estás entendiendo? No entiendo. No entiendo. No, que no van a ser 137 diputados. No entiendo. O sí. Lo que pasa es que los diputados nacionales son como 12, 13 que se eligen. Y él aumentó a 20. ¿Qué pasa con los diputados nacionales? Qué potestad del partido. Del partido. Ya entendí. No es voto popular. Sí. Bien, pero... Ojo con eso. Sí, pero decía que en teoría eso le conviene a la sociedad dominicana por lo que acabo de decir, ¿no? Se ahorra un dinero ahí en politiquería. Pero eso... Es un disparate, Marco. Eso, no, no es disparate. No es disparate. No es disparate. Porque, además, aquí lo que deberían hacer es una sola cámara. Empezando por ahí. Sí, pero eso no es por el tema del dinero en pagar el de ellos. Si no, ese es otro tema. De la corrupción. Lo que veo aquí es que a otro sector que sí le conviene y que le va a sacar provecho a eso es al sector empresarial. Al que ve una cámara... Unos legisladores más reducidos, bueno, son menos, con menos a quien hay que negociar, menos dinero para repartir y un poder de influencia mucho mayor cuando se disminuye la clase política. Porque aquí lo que está pasando ahora y estos cuatro años de este presidente es sustituir la clase política por la clase empresarial. Ya, ese es el plan de él. Destruir la clase temporal. Totalmente. Ese es el plan de él. Ahí lo vimos con el tema este de cielos abiertos. Eso es parte de eso. Dame la razón. Eso es parte de eso. Sí. Que el nuevo orden nacional... Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que pasa es que tú le haces una apología a la clase política de aquí y yo no. O sea, la clase política de aquí es tan perversa, tan malvada como la clase empresarial. O sea, nosotros estamos contra el espalda y la pared. No, no, porque no es la clase... Ahí tú y yo diferimos, porque el tema es... No. Ahí tú y yo diferimos, lo que pasa es que se está satanizando a la clase política. Como se debe ser satanizada. No, oye, ¿por qué? Porque queremos exigirle a la clase política que se comporte pulcramente, pero entonces estamos criticando los beneficios directos que nosotros, como ciudadanos, tenemos que compensar a la clase política para que haya un trabajo eficiente. Yo no puedo pedirle a un político, a un político, ¿verdad? No puedo pedirle a un político que sea serio, pero yo no quiero que tenga un buen sueldo. Yo no quiero que el legislador no se corrompa y se venda para un sector oscuro y le coja un dinero para aprobarle un préstamo al gobierno que no nos conviene, o le apruebe una ley al sector privado que no nos conviene. Yo quiero que él lo haga, que le convenga a mí y al ciudadano, pero yo no quiero que él tenga una exoneración de un vehículo y no quiero que tenga viado. Entonces, eso es contradictorio. ¿Por qué? Porque lo que estoy yo es obligando al diputado que se venda. Muy bien. Entonces, al final no vamos a tener un diputado serio, sino un narcotraficante que compre un escaño porque no necesita dinero ni retribución, o un empresario que invierta y ponga ahí a un legislador. Si tú quieres, hacemos otro corte para debatir ese punto. Lo podemos debatir. Totalmente en desacuerdo contigo. Pero lo que quiero decir con esto es que, como se trata de un presidente que está representando una clase empresarial y que tiene estos cuatro años para llevar a cabo el plan del desplace de la clase política a la clase empresarial, tiene un problema porque la persona que tiene al lado con la cual comparte su negocio, que es su partido, es Hipólito Mejía, el cual es uno de los representantes de la clase tradicional política, que está en desacuerdo con esa reducción de diputados. Y quedó en evidencia cuando en la semanal, que fue ayer, la última semanal del presidente, una periodista, le dijo, ¿y cómo usted va a lograr el consenso de los legisladores que se clavan el cuchillo de ellos mismos para reducirse ellos mismos la matrícula? Y Abinader le dice ahí, no, pero eso va a ser en unanimidad. Y él amenazó, ¿eh? Espérate, y la periodista le dijo, y la periodista le dijo, no, pero ellos ya se están quejando. Y él le dijo, ¿pero quién se está quejando? ¿Quién habló de eso? Abinader, como, hey, ese dato yo no lo tengo. ¿Quién? ¿Quién? Dime nombre. Y ella le dijo, no, Carolina, Carolina Mejía, se quejó de eso. La secretaria general. La hija de Hipólito Mejía se quejó de eso. No, no, se quejó, no, ella dijo, Carolina fue quien dijo que hay diputados quejándose. No que ella se quejaba, sino que hay diputados quejándose. Bien, bien, pero eso no... Ajá. La ley de decir eso. ¿Tú sabes qué le ha creado el presidente? No, y esto es lo otro, que es lo más, para mí lo más interesante. Que el presidente dijo en la semanal, hay tiros para adelante a Pacheco. Y dijo que se había reunido con Pacheco y que Pacheco estaba de acuerdo con eso. Claro, claro. Coño, pero entonces ahí se la puso difícil a Pacheco, porque si Pacheco era que le iba a caber el día al presidente, conceso entre los diputados, que no van a estar de acuerdo con eso. Claro, ya al presidente de la Cámara de Diputados dijo que está de acuerdo con el recorte. Le jodió la entrada a Pacheco, ya nadie lo va a recibir. Porque entonces Pacheco iba a decir, ¿qué ustedes creen? Vamos a analizar esto, porque cuando viene a verlo conviene. Claro. Y Pacheco iba a ser una suerte de mediador, juez, y le iba a dar su manipuladita. Negociador, ¿por qué no se negocia? Sí, sí, pero que tenía que manipular, o sea, tenía que convencer, porque para convencer tiene que manipular. No, no, pero es que Abinader dijo algo, señores. Abinader dijo a los legisladores para que apoyen eso. Mira, Abinader dijo algo sobre la reforma constitucional, que a mí me preocupa, señor, y aquí no lo hemos traído en la mesa. Este señor dijo que iban a negociar, no es que iba a negociar, no, con los legisladores de su partido, y introdujo el concepto sopena. Tiene que aprobar su reforma constitucional sopena, sopena. ¿Tú sabes lo que es sopena? Claro. O sea, a consecuencia de... Si tú no haces eso, habrá consecuencias contra ti, legislador. Pero, mira, la contradicción. Eso tira por el suelo toda esa vaina que ha dicho el presidente, de que, no, no, los legisladores tienen libertad para hacer lo que quieran en temas como las tres causales. Por eso yo he dicho, temas como las tres causales, él ha sido populista con esa vaina, porque si él le diera la maldita gana de aprobar las tres causales, eso hubiera aprobado hace años. Pero mira la contradicción. Míralo ahí, sopena. La contradicción, cuando le dice sopena, pero en el mismo escenario dice, nosotros tenemos todo el poder, lo ganamos. Pero para que ustedes vean lo nobles que somos nosotros, nosotros mismos no vamos a limitar el poder. Por eso estamos consultando, por eso estamos preguntando. Pero le dice a su mayoría del Congreso, sopena. Claro, es lo que estoy diciendo. ¿Me entiendes? O sea... Y estamos hablando de... ¿Y qué democracia que hay en República Dominicana? Eso es lo que yo quiero preguntarle a ustedes. ¿Qué maldita democracia que hay aquí? Estamos hablando, mírame, que del poder ejecutivo, que se supone que no es el principal poder, que el principal poder es el poder legislativo, ya el presidente está en un punto que aquí nunca se ha cuidado del fondo, ¿verdad? Pero ya ni siquiera las formas, estamos hablando, de que ha asumido el rol públicamente, públicamente, de que él controla unidireccionalmente y bajo boche, ni siquiera línea, ni consenso, bajo boche. Miren ustedes lo que van a hacer eso. Al Congreso. Son todos los problemas que van a hacer lo siguiente. Y yo les voy a decir a ustedes, una cosa es lo que él dice, otra cosa es lo que haga. Porque yo lo que detecto es que él está haciendo eso con su ínfula de presidente, de que soy el jefe. Pero él en el fondo sabe que no puede. ¿Por qué? Porque el hecho de él declarar la guerra a Hipólito, pero ahí mismo decir que Danilo se va a quedar jubilado, lo que está tirando un ramo de olivo a Leonel con eso. Porque así, los legisladores que le pueden faltar para su reforma con Hipólito, al declarar la guerra, puede conseguirlo con Leonel Fernández. Siempre y cuando, siempre y cuando, le cumple a Leonel con dejar a Danilo jubilado para el terminal de asomber al PLD. Escucha bien. O sea, que él no hay ningún don. Eso que está haciendo ahí es para él amedrentar a los que están alineados con él. Miren, quédense firmes. ¿Verdad? Porque a los de Hipólito que se me vire, le voy a dar con todo lo que viene. Por eso lo que está haciendo temprano. Para él tener todo ese poder como presidente por cuatro años, porque mientras más se espere para esto, más difícil se le pone. Porque no es lo mismo esperar un año y medio en depresión que esperar cuatro años. Entonces el presidente está aprovechando ahora que tiene todo su poder, todo este lío de tal mando, a meses, o sea, a días de su toma de posesión de su segundo mandato. Se dice aquí, oye lo que hay, Hipólito, problema contigo. Danilo, no va. Leonel, si tú quieres, lo dejamos jubilado porque tiene que apoyarme en la reforma. Eso es lo que está planteando el presidente ahí. Públicamente. Porque está diciendo, yo tengo los votos suficientes. Lo que me puede faltar con el político que me haga una revuelta, si tú me lo aseguras, yo reformo, porque lo mío tienen que hacerlo sí o sí, porque yo soy el jefe de esto. La quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbete, comenta, dale a me gusta para seguir creciendo. Y estamos de una a dos de la tarde, de ocho a nueve de la noche también, para el Gran Santo Domingo por WING TVO, canal 503 de Siembra TV, que también se ve por una amplia red de canales de cable en el Cibao Central. Gracias. 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 Gracias.